Hermano Puertas, quiero servirle a Dios, pero me siento indigna por haber pecado. Ya me arrepentí y me aparté de ese pecado, pero cuando adoro a Dios, viene a mi mente el pecado y me siento sucia y culpable. ¿Qué debo hacer? Usted debe ayunar tres días con el propósito de que ese demonio se aleje de usted. Es el diablo que le trae el recuerdo, el pecado pasado. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El que esconde sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará la misericordia. Ya la misericordia de Dios está contigo.